Lamento no haber tenido esta reglamentación a tiempo, lamento no haber formado parte de esa sociedad civil que sí que la ha tenido y, por lo tanto, no poder haber hecho nuestra aportación para lo que humildemente creemos que hubieran sido algunas mejoras importantes de este reglamento. Pero ya voy a lo concreto y lamento, en primer lugar, también que probablemente voy a ser un poquito desordenado porque he ido tomando apuntes a medida que usted ha ido haciendo toda su argumentación. En primer lugar, decir algo que me ocurre muchas veces en este ámbito, en el ámbito de la circulación, del tráfico. Uno tiene la sensación de que siempre se va en la misma dirección. Por decirlo muy brevemente, mucha multa y poca prevención. Y mucha multa que, además, siempre tiene un espíritu más recaudatorio que otra cosa y mucha multa siempre a los de siempre. El otro día, por ejemplo, ayer, no, perdón, ayer mismo escuchaba y quisiera saber cuál es su valoración, aunque no tenga que ver, sí que tiene mucho que ver, pero aunque no tenga que ver exactamente con el tema que nos trata hoy aquí, escuchaba ayer en la radio unas declaraciones de la ministra Ana Pastor en la que nos hablaba de inversiones en infraestructura. Ella hacía una proporción en cuanto a cuánto de ese dinero que iba a invertir el Gobierno, reconozco que es una época difícil, pero el tema me parece lo suficientemente importante, en obra nueva y cuánto en adecuar las infraestructuras viales que tenemos y que, de hecho, y todas las asociaciones que tienen que ver con este tema lo repiten con frecuencia, están en muy mal estado a lo que debiera ser, digamos, un mínimo aceptable, porque muchas veces uno echa de menos que se sancione a las administraciones o a los responsables que no mantienen en el Estado que se merecen o que merecemos los ciudadanos a todas estas infraestructuras. Repito, unas infraestructuras que en muchas ocasiones, aunque es complicado medirlo, son las responsables de muchos accidentes muy graves. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Bien, yendo ahora poco a poco al reglamento, en primer lugar algo que tiene que ver con el nombre. ¿Por qué se pretende cambiar la denominación? Reglamento de Generación de Circulación Urbana e Interurbana. Durante diez años el nombre era otro, no se aplicaba a todas las vías, su articulado, cree usted, que no lo reflejaba claramente. ¿No es suficiente una norma de titularidad estatal aplicable en todo el territorio nacional? ¿Por qué deben los ayuntamientos elaborar solo para su territorio una ordenanza reguladora de la circulación, por ejemplo, de las bicicletas monopatines o patines? ¿Esta permisividad para ciertos ciudadanos no puede ser contraria a la igualdad ante la ley plasmada en la vigente Constitución? Algún grupo que me antecedía hablaba de la necesidad de que los ayuntamientos, por ejemplo, las comunidades autónomas tengan más independencia. Bueno, yo me pregunto hasta qué punto la locura puede llegar hasta el ejemplo de que en algunos pueblos que prácticamente no, que están pegados uno con otro, uno al cruzar de una calle a otra deba quitarse el casco, ponerse tal cosa, cambiar de lugar por donde circula con la bici, con el patín, quitárselo, etcétera, etcétera. Yo sí que creo que es necesario que haya alguna norma que de alguna forma regularice e iguale la situación en todo el país. ¿Redactar una ordenanza municipal es permitir o prohibir una cosa que ya está permitida o prohibida por un texto legislativo? No es, en cierto modo, adaptarla a su localidad. ¿Qué le parece esto? Si la velocidad es un factor determinante del riesgo y agrava los efectos de un accidente o incluso se justifica su rebaja en vías urbanas para evitar efectos letales o graves en los accidentados, ¿por qué pretendemos ampliarla? En esto me gustaría que ustedes quiten o hagan desaparecer ciertas sospechas que podemos tener algunos ciudadanos de que, no lo sabemos exactamente porque tampoco tenemos la información al respecto que quisiéramos, de que se puede pretender ayudar a ciertas autovías o a ciertas constructoras o a ciertas, digamos, empresas que han llevado a cabo inversiones en unas infraestructuras que ya han declarado públicamente no son rentables, uno se pregunta si esto no será una ayudita a que esas, de repente, empresas puedan tener un balón de oxígeno en un momento muy complicado, pero al que nadie les obligó a entrar. Firmaron unos contratos y nosotros creemos que esos contratos se debieran cumplir. ¿Por qué se pretende sancionar como falta leve las infracciones a la norma realizadas por los ciclistas? Eso no supone cierta permisividad o no observancia de la norma. ¿Qué medidas reales se pretenden introducir para prevenir los accidentes de tráfico, excepto esas de las que hablan ustedes de rebajar la velocidad en vías urbanas? Si se pretende estimular el uso de la bicicleta como alternativa al transporte, ¿se obligará a los ciclistas al pago de impuesto de circulación? ¿Se les obligará a contratar un contrato obligatorio? ¿Se hará constar en la norma que todo lo previsto en la misma para ciclistas será de aplicación en todo lo reflejado para vehículos a motor? Luego hablaré exactamente de los ciclistas. La anunciada aprobación del nuevo reglamento de circulación ha traído consigo cierta expectación, y no precisamente por ser una reforma esperada y necesaria, sino por esas continuas filtraciones de las que ha hablado, como ese aumento o disminución de la velocidad en las distintas vías, como la intromisión por vía del reglamento en las competencias que debieran ser subsumidas por las corporaciones locales en su normativa de ámbito local y que afectan exclusivamente a dicho ámbito competencial. Nos estamos refiriendo en este caso al controvertido anuncio de la obligación del uso de casco en vías urbanas por usuarios de bicicletas, algo en lo que me querría extender. Verá usted, los ciclistas son quienes han tirado del carro durante muchos años en este país y quienes no han tenido ninguna ayuda de ninguna administración ni ninguna facilidad a la hora de facilitar el uso de este medio de transporte, quienes en muchas ocasiones se han jugado la vida en lugares donde realmente era muy peligroso salir en bicicleta. Y uno tiene la sensación de que ahora que ellos han tirado del carro, de que ahora que ellos han hecho realmente que exista una conciencia ciudadana de la importancia que tiene el uso de este medio de transporte, que no solamente es beneficioso para ellos, sino es beneficioso para el medio ambiente, es beneficioso para nuestra sanidad, etcétera, etcétera. De repente la administración se pone al lado, si se me permite la expresión ciclista, chupa rueda, pero solamente para empezar a legislar, para empezar a multar, para empezar a poner cantidad de reglamentación. En ese sentido, yo veo como desde la administración se respeta muchísimo la opinión de los colectivos, por ejemplo, de los usuarios de los automóviles. ¿Por qué no se hace lo mismo con los usuarios ciclistas? ¿Por qué no se me ocurre pensar que haya una sola agrupación de automovilistas que se opusiera, por ejemplo, al uso del cinturón de seguridad? No se me ocurre ninguna de ellas que defienda hoy en día el no uso de ese cinturón que ha resultado fundamental en la prevención. Y me gustaría saber si ustedes han sido quienes han promovido el comunicado de las 20 entidades firmantes a favor del uso del casco obligatorio en las bicis. Porque es cierto que esas asociaciones de víctimas de accidentes firmantes de ese manifiesto reciben, y así lo dicen en sus webs, financiación de la Dirección General de Tráfico, de los ministerios, de las compañías de seguridad o de las empresas de automoción, todas lo declaran en su web, excepto una, pat a pat. Si es así, como parece realmente, ¿le parece que tienen, que gozan de la suficiente independencia como para que un ciudadano como yo se deba fiar de cuáles son sus motivaciones a la hora de hacer semejantes anuncios? ¿Consideran, en cualquier caso, que su criterio es más importante que el de unas asociaciones, el de multitud de ayuntamientos, entre los que se encuentran muchos del partido político al que usted representa, sin ir más lejos, el alcalde de Vitoria, o la repulsa de la bicicleta y, sobre todo, de la coordinadora de cerca de 60 agrupaciones ciclistas de todo el Estado, llamada Conbici? Seguiría diciendo un par de preguntas porque me parece curioso. Usted ha hablado, por ejemplo, del crecimiento del número de heridos respecto a lo que dice la policía y respecto a lo que dicen los hospitales. ¿Se ha detenido usted mucho en todo lo que tiene que ver con el ciclismo? Y yo me rondaba la cabeza aquello de excusatio non petita, porque realmente se podría decir lo mismo con los automovilistas, también, y usted lo ha dicho muy rápidamente, esa variabilidad, esa diferencia que hay entre lo que dice la policía y lo que dice nuestro sistema sanitario. verá usted. Algunos de los argumentos, del argumentario que he utilizado para defender el uso del casco en los ciclistas, uno se pregunta por qué no se utiliza para disminuir todavía más el número de víctimas de los conductores. Ha hablado de cuál es la utilización, cuál es la ventaja de la utilización de ese casco, por ejemplo, en los ciclistas, pero, por ejemplo, dadas las altas cifras de víctimas de politraumatismos cráneoencefálicos entre los automovilistas, ¿no se plantea igualmente la DGT promover la obligatoriedad del uso de casco dentro del automóvil? Se hace en los deportes que tienen que ver, también, como citan ustedes a veces, el rally, etcétera, etcétera, dentro del coche, porque no lo promueven igualmente en la vida, digamos, civil, en la vida real, ¿no? ¿Qué medidas piensa tomar la DGT para paliar la accidentabilidad ciclista en vías interurbanas, donde el uso del casco ya es obligatorio y, pese a ello, se siguen produciendo la mayoría de los accidentes mortales de los ciclistas? ¿Cuál es la justificación que se pretende para España de un régimen distinto al del resto de Europa? Porque lo cierto es que, aunque usted ha presentado algunos ejemplos, en términos absolutos, en la Unión Europea el uso del casco prácticamente no es obligatorio. Y verá, ¿por qué no hacemos entre todos algo más que no tenga siempre que ver con lo coercitivo? Porque yo creo que, realmente, la ayuda para la prevención en los accidentes de los ciclistas tendrá mucho más que ver con las infraestructuras que ayudemos a que tengan de circulación en las ciudades. Yo veo, viniendo hacia aquí, cómo es el carril bici que tengo que cruzar a menudo en la Gran Vía y me parece una salvajada. Yo veo cómo es el carril bici a veces que tiene que cruzar uno en la M40 o en la M... Sí, es una auténtica salvajada. El trabajo real no es ese y no tanto este otro del que usted nos ha estado hablando hoy en su comparecencia. ¿Por qué siempre tiene uno la sensación de que en las administraciones se apuntan a lo más cómodo? Yo creo que sería de responsabilidad y de realidad hacer un trabajo un poquito más que tenga que ver en todo esto que hemos dicho antes. En la educación, también, sobre todo, en las infraestructuras. Ustedes hablaban de las limitaciones de la velocidad en las zonas urbanas. Hablaban de 50, 30, 20. ¿No sería mejor esa velocidad máxima de 30 en los carriles más conflictivos como las vías del carril de la derecha que es el que se utiliza realmente para el transporte público y el que se encuentra, además, más cercano a las aceras, lugar por donde, además, van los peatones y por donde puede haber más peligros con todo lo que tiene que ver despistes, etcétera, etcétera. Hay unas preguntas que tienen que ver también, puramente más técnicas. ¿Cómo es posible que se equipare la velocidad de cuadriciclos de motor y automóviles de tres ruedas al de los turismos y motocicletas? ¿Le parece que es adecuado tener el mismo límite de velocidad para unos automóviles o unos cuadriciclos que realmente no tienen nada que ver unos con otros? El límite de velocidad, ya se lo pregunté, suena a rescate encubierto. ¿Nos puede, eliminar esas sospechas? La formación vial, hemos hablado poquito de formación, poquito de prevención, poquito de lo que las administraciones debieran hacer porque es su responsabilidad para eliminar uno de los factores, repito, de riesgo mayores que hay y es el Estado cada vez peor por cómo está la crisis, por la falta de inversión pública en nuestras infraestructuras. Pero la formación vial también es importante. ¿La prevención le parece a usted suficiente? ¿Le parece a usted suficiente, por ejemplo, que la gente se examine por libre, que en Internet circulen libremente también preguntas y respuestas? ¿Le parece que eso garantiza la seguridad de la formación que deben tener todos aquellos que acceden a un automóvil o a una motocicleta hoy en día? ¿Le parece que estamos adecuando a la suficiente velocidad el examen, tanto práctico como teórico, pero sobre todo teórico, a los cambios que van sucediendo en la sociedad, a los cambios tecnológicos que van sucediendo, a cómo nuestros coches van evolucionando? ¿Cree que esas preguntas, por lo tanto, que hacemos en esos test se adecúan realmente a la realidad? El señor representante, el señor portavoz de Convergencia y Unió hablaba de clásicos. Voy a citar otro clásico, citando a los clásicos, los radares de la DGT. Ya sé que no es de lo que estamos hablando exactamente hoy en día, pero sí que tiene que ver con lo que es prevención, con lo que es multa, con cómo se utiliza ese tipo de castigos y nos gustaría saber si usted cree que el trabajo que se está haciendo es suficientemente de prevención y se puede anular esa otra sospecha que podemos tener muchos ciudadanos españoles acerca de que en el fondo el único ánimo que hay detrás en muchas ocasiones, porque yo soy conductor y yo les veo y veo dónde se colocan, no es meramente recaudatorio en tiempos difíciles en los que además supongo que las administraciones deberán tener dificultades para evitar esa tentación recaudatoria, dado el estado de las arcas y hablando de eso, teniendo en cuenta que se trata de un organismo autónomo que más transacciones administrativas realiza en todo el estado y que una gran parte de esas transacciones obedecen a sanciones, es más, es alrededor de un 47%, ya lo hemos hablado en Guardia Civil, ¿qué porcentaje de la cantidad que se recauda por sanciones se invierte en seguridad vial? Esto es lo que quisiéramos conocer también, en referencia a lo previsto en la ley de seguridad vial, según la cual todo lo que se recauda vía sanciones ha de ser invertido en seguridad vial, nos tememos que no ocurra lo que acabo de decir, lo digo para eludir esa sospecha de que las sanciones tienen un carácter meramente recaudatorio, nos gustaría conocer cuál es la realidad. Bueno, tengo más preguntas, pero lo que no tengo es más tiempo y sí que me gustaría agradecerle de nuevo su comparecencia y espero ansioso su respuesta. Gracias, señora directora general. Gracias.